deducir una fórmula que permita calcular el nivel de hidratación de la sal hidratada con la cantidad de sustancia o la masa de agua y sal anidro o deshidratada entonces la fórmula molecular de una sal hidratada es sal.xagua donde x va a representar el número de moléculas de agua unidas por cada molécula de sal ahora lo que voy a hacer es traducir esta expresión como si fuera una fórmula molecular es decir voy a denominar a la sal como la sustancia S al agua como la sustancia A y por lo tanto x va a ser el subíndice de A por lo tanto como hemos podido reducirla a una fórmula molecular o su representación abstracta podemos emplear la ley de proporciones definidas de Prost interpretada molecularmente entonces la fórmula básica establece que el número de moléculas de el elemento va a ser igual al subíndice del elemento multiplicado por el número de moléculas del compuesto donde está el elemento en este caso el número de moléculas es el número de sales hidratadas que va a ser constante tanto para la sal deshidratada como para el agua así que vamos a tener dos ecuaciones una para la sal deshidratada que vamos a llamar anidro o AH y otra para el agua mientras que el compuesto donde van unidas va a ser la sal hidratada ahora lo que vamos a hacer es dividir una ecuación entre otra de forma tal que podemos cancelar el número de moléculas hidratadas porque tanto la sal deshidratada como el agua viajan en la misma molécula hidratada así que ese término se puede cancelar hemos visto también en videos anteriores que el cociente de número de entidades como número de moléculas puede reemplazarse por el cociente de cantidades de sustancia ahora bien, el subíndice de la sal deshidratada es un 1 mientras que el subíndice del agua va a ser igual al término X por lo tanto, lo único que debemos hacer es despejar el término X invirtiendo la ecuación con lo cual obtenemos la fórmula que nos permite calcular el valor de X para las cantidades de sustancia ahora lo común es que nos den valores de masa así que solo debemos modificarlos recuerde que cantidad de sustancia es igual al cociente que hay entre la masa y la masa molar así que reemplazamos cantidad de sustancia del agua por la masa del agua dividido la masa molar del agua y cantidad de sustancia de la sal anidro por masa de la sal anidro dividido su masa molar pero como quedaría dividiendo una división la pasamos a multiplicar con lo cual obtenemos la fórmula para calcular el término X en términos de la masa de agua y la masa de la sal anidro en caso de que no nos den directamente la masa de la sal anidro simplemente es restar la masa de la sal hidratada menos la masa de la sal deshidratada porque estaremos asumiendo la ley de la conservación de la masa bien, eso fue todo por el momento en la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!